Corrí detrás de mí Un fuego me siguió Nada se acostumbra en el dolor Esta piel es todo lo que tengo Y es mucho Y vi la tempestad Por nada volveré A cruzar el pasto sin saber Que esta piel es todo lo que tengo Y es mucho ¿Cómo nos ocupa el pasado? ¿Cómo será distinto? ¿Cómo será? Cada vez que nos ocupa el pasado Volveré a ser distinto ¿Cómo será? Corrí detrás de mí Un fuego me siguió Nada se acostumbra en el dolor Y esta piel es todo lo que tengo Y es mucho Y es mucho ¿Cómo nos ocupa el pasado? ¿Cómo será distinto? ¿Cómo será? Cada vez que nos ocupa el pasado Volveré a ser distinto ¿Cómo será? ¿Cómo será distinto? 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 ¿Cómo será distinto?